¿Aprende a preparar agua de chía correctamente? Se ha hablado mucho de la chía en jugos, comidas u otros aquí te enseñamos a preparar agua de chía. El agua de chía es una bebida que aporta muchos nutrientes al organismo y además ayuda a perder peso, bajar el colesterol, la glucosa y los triglicéridos. No se debe confundir el agua de chía con otras formas de tomar estas semillas, ya que en este caso se trata de una bebida refrescante totalmente natural y que aporta gran parte de las propiedades de las semillas de chía. Por lo tanto es beneficiosa para las personas con diabetes, colesterol y triglicéridos altos, ácido úrico elevado, estreñimiento o problemas circulatorios. Si se está buscando una opción aliado para mantener o reducir peso, ésta, sin duda lo será. Beneficios del agua de chía Debido a que las semillas de chía tienen un gran valor nutricional, los principales beneficios que brindará serán Su consumo ayuda en el control del apetito, brindando saciedad. El agua de chía es una gran alternativa para aportar al organismo antioxidantes, que ayudarán a prevenir la oxidación celular y el envejecimiento prematuro. Su consumo es ideal para la salud digestiva. Personas vegetarianas, pueden de manera segura añadir el agua de chía a su alimentación. Se recomienda como una gran opción, para complementar la dieta planes para bajar de peso, estimulando, debido a su contenido a lograr ese objetivo de forma natural y saludable. Esto, promoviendo la eliminación de tejido adiposo, grasa, acumulada en el organismo. Es una rica fuente de fibra. Cómo hacer agua de chía con limón El agua de chía se puede preparar de diversas maneras y la receta que presentamos a continuación es una de las muchas que existen para preparar esta bebida medicinal. La manera más popular y rica de preparar agua de chía, es con limón, intensificando así los efectos benéficos a la salud, ya que, este cítrico es muy nutritivo. Ingredientes para preparar agua de chía 3 cucharadas de semillas de chía Jugo de 4 limones Edulcorante o stevia 1 litro de agua Instrucciones En una y media de taza de agua, remojar las semillas de chía. Se aconseja que este remojo sea de por los menos media hora o más tiempo, antes de la preparación de agua de chía con limón. Una vez lavados y bien secos los limones, córtalos en mitades. Reservar algunas rodajas para la decoración final si se desea. Con la ayuda de un exprimidor o de forma manual, extraer el jugo de todas las piezas, licuar esta mezcla de jugo, junto con el agua, endulzante y las semillas de chía, previamente remojadas. Servir, y si desea, decorar con unas rodajas de limón, previamente reservadas, y agregar hielo al gusto. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!